de tránsito de la Intendencia de Montevideo porque se retoman las obras, algunas importantes en lo que tiene que ver con el pasaje subterráneo ahí en Centenario y Avenida Italia, así que vamos a conversar sobre las obras y los desvíos que hay que tener en cuenta nuevamente a partir de ayer porque se terminó la licencia de la construcción. Andrés, ¿cómo andás? Buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, se retomaron las obras, ¿cuáles son hoy las más importantes? Bueno, mirá, sí, se retomaron en general todas las obras. La importante es la de Avenida Italia, que tú hacías referencia. En ese caso estamos exactamente igual que antes de la licencia. No hay cambios y se prevé que no va a haber cambios, por lo menos en este mes siguiente. Ajá, eso es. Después tenemos como... Perdón, media calzada hacia el centro y el corte... Sí, en realidad tenemos dos carriles hacia el centro. Y dos carriles hacia afuera por Avenida Italia. Y en Centenario tenemos media calzada, o sea, un carril para cada lado, digamos. Bien. En Centenario y Ricaldoni. Y está modificado ahí el cruce del semáforo. Y está modificado el cruce del semáforo, es alternado tanto Ricaldoni como Centenario, sí. Bien, bien. De las 50 obras que tiene desplegadas la Intendencia, ¿en qué porcentaje van a ir terminando antes de que empiece verdaderamente el año con los escolares en las calles y todo lo demás que complica tanto la movilidad? Sí, mirá, algunas se van a terminar, pero en un porcentaje menor, de un 10% aproximadamente. Lo que estamos tratando en esta época de poco tránsito, de poca densidad de tránsito, atacar los lugares importantes, lugares con escuelas o lugares de mayor porcentaje de tránsito en general. Y para después tener menores inconvenientes cuando venga el flujo más importante. ¿En qué lugares más o menos? Por ejemplo, si pudiera citar algún ejemplo, alguna obra que realmente el objetivo sea terminar antes de que empiecen las clases. Mirá, estamos comenzando con la obra en la calle Rivera y se está trabajando en Julio César, que hay una escuela importante ahí que tiene también inconvenientes con el tránsito, en las entradas y salidas de la escuela. Y esa, por ejemplo, esa obra la tenemos presenteada para que se termine antes de los primeros días de marzo. Así que hoy la mejor vía para ir del este al centro de Montevideo, digamos, es la Rambla, con Avenida Italia con la obra y Rivera con obra. Sí, pero digo, tenemos poco flujo de tránsito. Claro, está tranquilo igual. El clima hace de que haya bajado bastante y las demoras no son sustanciales actualmente como tenemos ahora las obras. Es verdad, es verdad que se puede transitar incluso por esas zonas de mayor dificultad y uno parece que estuviera en otra ciudad que lo que está el resto de año. Aún con esta semana donde ya tenemos más gente, todavía el tránsito es muchísimo más liviano, sobre todo en algunas horas de lo que es durante el año. Otra avenida que se ha cortado es Fernández Crespo. ¿Eso tiene algún pronóstico de para cuánto tiempo va a estar cortada? Porque la habían habilitado y la volvieron a cortar. Bueno, no, se habilitó justamente para no entorpecer en el momento de la licencia de la construcción. No tener cerrada la calle sin trabajos. Fernández Crespo va desde Colonia hasta el Palacio. La parte que ya se hizo es de Nueva York hacia el Palacio. Y nos queda reconstrucción importante de hormigón. Ahora estamos trabajando entre Miguelete y Nueva York. Pero ya próximamente tenemos el corte planteado en la calle La Paz. La Paz. O sea que se va a seguir avanzando hacia 18 de julio en el correr de los próximos meses. Exactamente. Hay que pensar en otras vías los que usamos ese camino para... Todo el canal protesta por Fernández Crespo. Por eso te preguntaban especialmente por eso. La idea es en Fernández Crespo, por ejemplo, en La Paz tomar hasta Gaboto. Y ya después en Asunción podés volver a Fernández Crespo. Sí, es más rápido la vuelta ahora que la que era en diciembre. Y lo que pasa es que ahí teníamos dos alternativas y tuvimos un inconveniente de saneamiento en Basigalupi, que era una de las alternativas. Y eso nos complica. Esas cosas sí que matan, ¿no? Cuando se corta otra calle que pasa por saneamiento, por luz, por lo que sea, se complica el asunto. Exactamente. El Centro de Gestión de Movilidad está tomando un papel activo para coordinar un poco por dónde llevar el tránsito a medidas que se avanza en todas estas obras desplegadas. Sí, cada sector tiene su cometido, digamos, y cada uno trabaja en ello. El Centro de Gestión de Movilidad tiene coordinado alguna parte de los semáforos en Montevideo y esa coordinación hace la supervisión continua. O sea, que estamos viendo cómo va siendo el flujo de tránsito y ellos pueden acompasar ese flujo con más o menos tiempo de un semáforo. Eso es una de las alternativas que tenemos como moderno, digamos, en estos trabajos que se están haciendo que antes eran mucho más difíciles. La gente que quiere estar informada cada día, porque va al trabajo, porque tiene que hacer algún recorrido, bueno, por cualquier motivo, ¿tiene un lugar donde informarse exactamente qué está cortado cada día? ¿Una aplicación, una página web? A través de las redes de la Intendencia tenemos la información continua, incluso la repetimos varias veces en la semana, de cómo se va cambiando o cómo está el tránsito en cada una de las zonas. También tenemos otra aplicación de transporte, que también nos indica qué desvíos y qué paradas quedan suspendidas por esas obras. Y también la Intendencia forma ese grupo de datos y es transmitida a las aplicaciones de tránsito que ustedes también trabajan con ellas. Y a partir de esas aplicaciones que pueden ser Waze o el propio Google hoy, también fluye la información como lo permiten las tecnologías, pero igual a través de las redes de la Intendencia decís que el que quiere ir a buscar específicamente información allí y que no sea tan ducho con el tema de las aplicaciones, la encuentra. Sí, 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 incluso puede tener el contacto directo con algún compañero que le va a explicar las situaciones como están en el momento. Bien. Bueno, así que habrá que esperar que estas obras continúen puntualmente lo que hace a la de Centenario, cuáles son los plazos previstos. Y además de esa quiero preguntarte por otra obra grande que se viene, que es la del puerto, a ver qué va a implicar con respecto al tránsito. Bueno, la del puerto en el tránsito va a quedar muy similar a lo que tenemos, va a haber un próximo corte que va a ser en la altura de San Fructuoso, y entonces el tránsito va a entrar en vez de portajes como está entrando actualmente, va a entrar por San Fructuoso. Ese es el único cambio que se prevé de aquí al finalizar la obra ahí del puerto. Bien. En cuanto a Centenario, esa obra estaba pactada a 27 meses, de los cuales ya llevamos cerca de 9 meses de trabajo. Se están haciendo mayores trabajos en cuanto a la realización del túnel propiamente dicha. O sea que estamos hablando de 27 meses, van 9, mediados de 2021. Sí, sí, aproximadamente. Segundo semestre de 2021. No es todo trabajo, sí, pero no todo trabajo de donde vamos a tener cortado el tránsito, porque después hay mucho trabajo de vereda. Subterráneo. Sí, incluso una de las cosas que se va a habilitar primero es el túnel justamente, para darle más agilidad al tránsito de Avenida Italia, y entonces eso va a descongestionar mucho la zona. Andrés, ¿cuántos inspectores hay desplegados en todas estas obras, más o menos? Bueno, eso varía, eso es del servicio de vigilancia. Nosotros todos los días pasamos un aldea, digamos, de las obras, y donde prevemos que se van a necesitar inspectores, y de acuerdo a esa necesidad es la gente que se despliega. ¿Cómo calibran lo que es el humor de la gente con las obras? ¿Muy molesta? ¿Es más bien algo que se entiende y se espera que lleve a una circulación mejor? ¿Cómo se lo trasladan a ustedes, que tienen la parte difícil de estar ahí en la calle? Eso, hay de todo, y depende mucho del apuro que tenga la persona. Claro. Algunos entienden las obras, y muchas veces pasa que el desconocimiento de la obra te lleva al mal humor, ¿no? Yo pretendo que todo el mundo tenga ese conocimiento, es imposible, pero bueno, si tenemos pensado un viaje, bueno, por lo menos ver, a ver cómo están las calles donde voy a tener que pasar, para ver qué alternativa puedo tomar. Y eso ayudaría muchísimo, porque muchas veces tomamos por lugares donde verdaderamente está complicado, teniendo otras alternativas. Me dejó impactada la cifra de 27 meses. Ahí nomás al lado está el Estadio Centenario, que se hizo en 6 meses, todo el estadio. ¿No es demasiado 27 meses? Bueno, eso no es un tema que yo te puedo responder. El proyecto estaba más o menos en esa cantidad de meses, porque también abarca, no es solamente la parte del túnel, sino que hay un... en la zona se hacen obras, ya se hizo en la calle Albo, en Garibaldi también tiene algunos cambios que van a suceder. Ya bastante lío tiene de inspector de tránsito, y Leo lo quiere de jefe de Capatá de O. Pero está bien la pregunta. La pregunta más importante que no hicimos, ¿Multan los inspectores que están ahí vigilando las obras? Porque qué cosa que uno como conductor pasa algunos nervios cuando va por una obra y no sabe exactamente cómo movilizarse. ¿Cómo es la actitud de fiscalización de los inspectores en esos lugares? La actitud es de tratar de mejorar la circulación en el lugar. Pero muchas veces la multa es un elemento que tenemos para disuadir algunas alternativas. Hay gente que se colocan carteles de prohibido, calle cerrada, provisoria, porque si vos estacionás el vehículo ahí, queda muy poco lugar para pasar para los demás, y muchas veces te lo dejan. Y bueno, ahí se multa y se guinan. Hay que multar. Ahí se aplica la multa. Ahí se aplica la multa. Pero la idea de los inspectores, cuando se está trabajando en la zona de obras, es dar agilidad al tránsito. Andrés, muchísimas gracias por esto. Gracias a ustedes, un abrazo. Andrés Januzzi, que es el inspector de tránsito de la Intendencia de Montevideo. Igual, Leo, impresionante.